El comandante del segundo distrito de policía de Tuluá, coronel Guillermo Carreño, confirmó el intento de rapto de una niña en el barrio Playas. Las autoridades buscan al hombre que se la llevó e intentó abusar de ella sexualmente. Sí, es un caso muy importante de una reacción policial de las unidades de la estación de Tuluá. Es una información que llega por parte del 123 a la central de radio, donde informan que al parecer una niña se desaparece. La información preliminar que teníamos es que la madre estaba cuidando unos vehículos a las afueras de un centro funerario. Ella se da cuenta que la niña no está, pues hace la bulla, hace la exclamación a la gente, inmediatamente llaman a las unidades de policía, inmediatamente tenemos conocimiento, se ordena el plan candado, el plan candado acá en el municipio donde las unidades bloquean toda la entrada y salida del municipio, donde empezamos a parar motocicletas, vehículos, para generar un control importante. De acuerdo a esto, las unidades que se encontraron por la vía Río Frío, avizoran a un señor con una niña, lo ven en actitud sospechosa, la patrulla sale a ese sitio, llega y esa persona emprende la vía hacia un cañabuzal por el sector, hacia la vía de Río Frío. Inmediatamente la patrulla coge la niña, inmediatamente llama, lo primordial era la seguridad de la niña, llama el apoyo, pide el apoyo, llega a las unidades de infancia de adolescencia a la cual se les entrega a la niña y las otras unidades, otro componente importante, empezamos a hacer el rastreo de esta persona. Determinar que ya con las cámaras de varios trayectos de esa ruta ya tenemos identificada la fisionomía del señor, el aspecto y ya estamos con las unidades de policía judicial e inteligencia, lograr la ubicación de este señor para ser capturado. Este es el primer caso que se presenta este año, es un caso que estamos evaluando, ya ella se le entregó a Bienestar Familiar con la madre, que se le entrega por ahí por las redes sociales, está rodando un video sobre la entrega cuando se le entregan a la madre, pero es una actividad muy importante en redacción de la Policía Nacional y agradecer a la comunidad la cual nos brindó también el apoyo, los taxistas y la comunidad las cuales nos estuvieron ayudando a buscar, también tuvimos otras medidas pero pronto daremos con la captura de este señor. Fue un momento muy rápido, afortunadamente fue una reacción de 25 minutos donde la pudimos ubicar y eso fue una reacción por parte de la Policía Nacional y de la comunidad la cual nos apoyó, por eso quiero a la comunidad que me ve que estén muy pendientes, hay unas líneas telefónicas en unos tres, cualquier situación que vean, lo importante es la reacción para que la policía tenga conocimiento y atacar estos fenómenos que se presentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!